Canadá está cada vez más cerca de legalizar la marihuana para consumo recreativo. El Senado aprobó este jueves por la noche el proyecto de ley del primer ministro Justin Trudeau que se comprometió a despenalizar el cannabis durante su campaña electoral. Ahora la iniciativa volverá a la Cámara de los Comunes, dominada por los liberales, que deberá aprobar las enmiendas de los senadores. Una de ellas la decisión de cada provincia de prohibir el cultivo doméstico de marihuana. Canadá sigue el ejemplo de Uruguay y se convertiría en uno de los pocos países del mundo en legalizar su consumo recreativo, algo que podría hacerse efectivo a finales de año.